¿A las tenientes se está haciendo el control respectivo a todas las personas que les toca salir hoy día? Sí, se le está haciendo el control a las personas. Hay mucha gente incumpliendo, la verdad. Y ahorita con mi cámara estamos controlando más el tema de los vehículos y a la gente que está vendiendo las cais. ¿Cómo ha estado la jornada de ha habido infactores? Hay mucha gente que está infringiendo y pone como pretexto que mi familia está enferma y los vendedores no están cumpliendo muchos con la terminación de las carnets. Teniente, ¿qué se le dice a las personas que respeten la cuarentena? Que por favor pongan conciencia y que se queden en sus casas. Porque esta es una tarea de todos y les vamos a pedir por favor que cumplan y que no salgan de sus domicilios.